El estilo de combate del Conde Doku es una pasada, la verdad. Un estilo muy elegante y contundente. Seguimos por aquí arriba. Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y seguimos con la tanda de vídeos dedicado al mod de Battlefront en el que podemos jugar el modo campaña con el Jedi o con el Sith que más nos guste. Como dije en mi anterior vídeo, toca jugar la misión de Han Solo en la que vamos a reemplazar a Han Solo por el Conde Doku. Vamos a seleccionar la misión que me parece que era General Dice 3. Aunque salga Han Solo como podéis ver, pero lo hemos reemplazado por el Conde Doku, como podréis ver ahora. Vamos a pasar a la escena cinemática porque lo que nos interesa es jugar con el mod lo antes posible. Ahí tenéis al Conde Doku. En esta misión lo primero que tenemos que hacer es investigar. Así que vamos a investigar. Acabar aquí, el estúpido imperio. ¿Y qué te trae a este rincón perdido? Está bien para esconderse. Si no te encuentras, comprarás tu recompensa. El Conde Doku es uno de los personajes más divertidos para jugar a la campaña. Buscando bocado. Porque tenéis el poder del rayo de la fuerza, que es muy chulo, y el estilo de combate que él tiene, que es muy particular, que es un estilo totalmente diferente a todos los Jedi, que se basa en la esgrima. A la república no le importas, ni al imperio. Piensa bien de qué lado estás. Que es basado en un estilo de esgrima muy elegante. Así que es uno de los personajes con los que más vaya a disfrutar. Para mí los mejores tres personajes son Darth Vader, Darth Maul y el Conde Doku. Los más divertidos para jugar el modo campaña. Bueno, pues vamos a investigar. Aquí hay que hablar con algunos personajes. Tenemos que ir al circulito, donde veis... Esta misión se puede pasar sin ningún problema, ¿eh? Del tirón. Podéis hablar incluso con los personajes. ¡Roddy! ¡Qué alegría verte! Oye, socio, estoy buscando a un amigo. Se llama Paldora, ¿lo conoces? Después de que me dejaras tirado en el trabajo de cerca, ni en broma. Venga, ya todo salió bien, estoy seguro, porque aquí estás. ¡Largo! Encuentra a ese Paldora tú mismo. Podéis hablar de vuestras barbas de idiotas. Así que tiene barba, entendido. Seguimos con la misión. Vamos a hablar con otro NPC. El mero hecho de llevar esas hojas. Corre, con el día de ser un monje. Te... Perdona, perdona. No te entiendo. Tienes que estar de lo bajo. ¿Qué? Coño. No te... Vamos abajo primero. Entiendo. Vamos aquí. Hola, Paldora. ¿Cuánto tiempo? Mi amigo Buki me preguntaba por ti. Creo que me estás confundiendo con ese... tipo insoportable de arriba. Fallo mío. Seguimos con la misión. Hay que hablar con otro NPC, me parece. que es el último. Y ya empezamos la misión. Hay que subir arriba. Tú me vendes la nave por el precio que he puesto. Y yo no te pego un tiro. Hay que subir arriba. Esa escalerita. Te recomiendo sinceramente que haces mi oferta. Tómate tu tiempo para la final. Aquí. Me parece que hay que hablar con otro. Aparte de Etsy. Sabes, te pareces mucho a un amigo mío, llamado Paldora. Es que me parezco al idiota ese del oro de Merensin. ¿Se puede permitir oro de Merensin? Debe de estar bien. ¿Verdad? He estado practicando el idioma Buki. ¿Quieres oírlo? Sí, hay que hablar con otro. Creo, sí. Es... Hay que dar una vueltecita por aquí y ahora nos saldrá el último NPC con el que tenemos que hablar. De verdad, deja de mirar. Tú, haz como si no estuviera. Ay, tú, no sabía. ¿Quieres? Sí, quiere hablar. ¿Cuándo la viste por última vez? No lo sé. ¿Qué está con el ser? Es que... La he hecho de origen. No te preocupes. El plan es impalible. Ya. Pasar contrabando dentro de un tam-tam es bueno ver. Pero te va a decir. No tienes nada que... Arriba. No olvides lo que te he pedido. Este es el último personaje con el que tenemos que hablar. ¡Han Solo! Soy el especialista imperial Ralsius Paldora. Es un placer conocerte al fin. ¡Shh! ¿Quieres bajar la voz? ¡Oh, claro, claro! Porque es una reunión de incógnito. Vamos, hay que sacarte de aquí. ¡Pues allá vamos! Ya empezamos la misión. Tengo la información que pediste. Aunque no la llevo encima, claro. He escondido dos cubos de dados en el bosque. Por precaución. Tienes que estar de broma. En el primero hay un plazo de transporte y un lugar de abastecimiento y arsenales ocultos. Todo para la recogida. A cambio de la humanidad. Y la información sobre Kashyyyk. Está en otro sitio. Créeme. Tengo todo lo que necesitas para... Ya empezamos la misión. Vamos a pasar la cinemática. Ya empezamos a dar caña. Tenemos el rayo de la fuerza. Tenemos el poder del estilo de sable tan característico del conde Doku pulsando el LB y el RB con el que hacemos mucho más daño. Pero el poder más chulo y más espectacular sin duda es el rayo de la fuerza. Señor Solo. ¿El generador? ¿La información? Está chulo este mapa, ¿eh? Este mapa está bastante chulo, la verdad. Soldados de asalto. No hagas ruido. Tenemos que cargarnoslos. No, no. Yo no. Este blaster es solo para intimidar. Vamos a seguir. ¿No se puede disparar? Genial. En esta misión tenemos que encontrar el halcón milenario. El almirante quiere que encontremos al rayo. No podemos servirnos otra. El desertor es un estadista. Está distraffado. Atento. Ahí está, ya lo tiro. Vamos a tirar un rayito de la fuerza. Ahí está. ¡Al ataque, Han Solo! No puedo mirar. Pero no puedo evitarlo. ¿Sabes que los soldados de asalto solo aciertan el 77% de los disparos? ¡Me estoy divirtiendo un montón! ¡Impresionante, Han Solo! El estilo de combate del Conde Doku es una pasada, la verdad. Un estilo muy elegante y contundente. Seguimos por aquí arriba. ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? Aquí no es. A ver. Creo que es por aquí. Por aquí es, creo. ¿O no? No me acuerdo ya. Hace tanto tiempo que jugué la campaña, pues no me acuerdo bien. son armas, pero ¿cómo no podemos cogerlas? ¿Por qué somos un Jebi? Ah, no. Hay que expulsar esto. Vale, 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 vale. Lo tengo. Vale, vale. Esta era la misión. Había que abrir el cofre este que está aquí. ¡Viene más! ¡Imperial pesado! ¡Vamos, helado! ¡Colidado, abatido! Y la información sobre Kashyyyk. Guardada en un bonito santuario atravesando el bosque. ¡Sigamos! ¡Sigamos! Que seguir al fondo. Tendrás información de calidad si mandan a tantos soldados a por ti. El imperio está peor de lo que la gente... Y otro soldado cochinorro va a tirar un rayito en el culo. La floca cancha más combustible del que puede reabastecer escapando de vuestros ataques. Uno de cada 148 fiales y señales de los que tiene el cien. un lado para otro y hace un ataque especial. Un ataque diferente. Como podéis ver cuando yo esquivo para adelante pues hace un ataque distinto. Esquivo para atrás es diferente para la izquierda y para la derecha. Tiene cuatro ataques distintos más los que él tiene ya por defecto. Y cuando estoy corriendo pues también cuando está corriendo tiene otro ataque que es así. Girando el sable. Este mapa es muy parecido al de Endor con el que jugamos con Dar Maul. Takodana es que se parece muchísimo a Endor. Pero por aquí no es. A ver, yo creo que es por aquí, ¿no? Si ahí está la base. Y a la base. Él se lleva armas pesadas. Sí, bien hecho, mi nuevo amigo. Por muchas armas pesadas que tú tengas yo te tiro un rayo y no te vale para nada. Dime que ves a ese soldado antidisturbio. ¡Qué disparo! ¡Maravilloso! ¡Soldado antidisturbio! Soy soldado antidisturbio. ¿Qué paréntesis? ni leche en vinagre. ¡Me elimina! ¡Menuda puntería! ¿Por qué se enfada más contigo? ¡Vivo un firme todo! A ver, hay que encontrar otro cofre por aquí. Me parece... Bueno, ¿dónde he dejado esa información sobre los buques? La encontraré. Aquí está. Aquí está. Dicho, pues seguimos. La encontré. Refuerzos, abajo. Bajando. ¡Poneos la cubierta! ¡Vale, atacad! ¡Puedo verlos! ¡Sí! Eso te ayudará a llegar al planeta de los buques. Ahora, al famoso halcón. ¿Conoces el halcón? De media, calculo que 2,2 de cada 300 imperiales conocen el halcón milenario. Pues hay que ir a por el halcón milenario. Hay que quitárselo al imperio, que lo tiene custodiado. ¿No deberíamos mirar a nadie? ¡Pesale, cerco! ¡Enemigo pesado al frente, señor solo! ¡Ayudar a Chewbacca! ¡Es Chewbacca! ¡Chuy! ¡Pepara el halcón! ¡Tenemos que irnos y rápido! ¡Ahí está la cámara! ¡Ahí está su biencita! ¡Cállate y corre! ¡Vale, socio! ¡Los contenté! ¡Para la nave para el despegue! Lo primero hay que cargarnos a toda esta gente. Con las tropas imperiales. ¡Ah! 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 Como os dije antes en los anteriores vídeos, tenemos el poder de la retribución también, aparte de... de los que tienen los personajes, de los que tienen los personajes, porque es otro mod que le he incluido yo a los... a los personajes. ¡Ah! 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 ¡Ah!